ya tenemos nuestra pieza finalizada vamos a a seleccionar recuerden que en el anterior vídeo hicimos un redondeo cuando queremos aplicar el vaciado es un error muy común seleccionamos la cara que queremos que sea así y qué pasa debido al redondo que tenemos no nos permite hacer este tipo de redondeos de vaciados mejor dicho se debe debido a que el redondeo provoca una continuidad y es la continuidad es la que no necesitamos entonces podemos seleccionar las caras ya sea individualmente o en este caso tendríamos que editar el redondeo que prácticamente es lo que no necesitamos entonces vamos al redondeo podemos editar seleccionar el redondo que no queremos que en este caso fue el de la esquina que provocó que el final de nuestro modelo tuviera esta esta continuidad podemos eliminarlo recuerden si necesitan saber un poco más sobre las herramientas y el uso adecuado que se tienen de las mismas les recomendamos tomar un curso con nosotros para posteriormente tener un poco más de entendimiento del por qué se usa este tipo de herramientas entonces vamos a editar nuestro redondeo necesitamos estas estos filets vamos a ponerles hay un ok y necesitamos posteriormente el redondeo que iría aquí entre la unión de las dos de los dos tubos en la unión de los dos tubos tiene un redondeo vamos a ponerle un redondeo un poco más grande un preview creo que estamos un con algo un poco más grande también nos quedaría vamos a poner un preview y creo que esto es suficiente ahora sí vamos a seleccionar las caras que necesitamos o que nos van vamos a ocupar para hacer nuestro blen estas caras van a hacerlas el vaciado de nuestro modelo en este caso vamos a ver hasta dónde se puede modificar el espesor del mismo aquí ya no sale un error debido a los a la curvatura que tenemos en el centro del mismo entonces vamos a editarlo ponerle que no hay que seguir editando vamos a solamente aumentar un poco y con esto sería suficiente con esto ya podemos modificar igual nuestra geometría tendríamos que ir modificando los tubos el sketch pero con esto es suficiente para hacer el ejercicio ahora necesitamos cambiarnos de workbench el workbench que vamos a estar utilizando para hacer este análisis térmico en la parte de análisis dentro del nuestro modelo entonces vamos a cambiar de workbench recuerden aquí nos vamos a enfocar un poco más hacer un análisis térmico sobre este material y sobre este modelo así que el punto número uno sería aplicar el material como saben no hemos aplicado el material es algo muy importante en la parte de simulación igual si necesitan saber un poco más de información acerca de este workbench de catia y otros más les sugerimos que tomen un curso también tenemos cursos sobre simulación y sobre todo el paquete de maestría en el cual pueden ver desde el el workbench de part design superficies ensamble y posteriormente finalizar con el módulo de o mejor dicho con el workbench de análisis de elemento finito en este caso vamos a utilizar el análisis estático simplemente vamos a regresar a nuestro a nuestra pieza vamos a ponerle un material no importa aquí el material que ocupemos simplemente es para mostrar la herramienta vamos a poner el aluminio es el primer material que nos muestra catia entonces vamos a ponerle un ok lo vamos a aplicar regresamos ahora nuestro ventana que estamos anteriormente recuerden para visualizar lo tenemos que cambiar la forma de visor de tal forma que se pueda ver nuestro material ahora que nos pide o que es el análisis térmico es aquel en el cual va a realizar una simulación de temperatura versus un material que hemos ocupado y ver cómo funciona en un en un diseño que tenemos en este caso pues es un un ejemplo del cual podemos utilizar como un escape de de un vehículo obviamente está súper exagerado no es muy funcional que digamos pero para explicar la herramienta es bastante útil entonces vamos a ponerle aquí que tiene una temperatura de 150 necesitamos fijar vamos a fijar este elemento mediante esta cara vamos a decir que esté fijado y posteriormente ya nos muestra aquí ya tenemos nuestro análisis térmico que va a mostrar una expansión térmica y ya está fijado nuestro componente vamos a resolverlo y una vez que ya esté resuelto podemos visualizar los resultados aquí nos piden ciertos recursos del del ordenador vamos a ponerle que sí y listo ya está nuestro primer análisis térmico respecto al material podemos visualizar si queremos visualizar más resultados ahí vienen más resultados dentro de los de las opciones que tenemos si quieren saber un poco más de información les recomiendo que tomen un curso con nosotros para saber más acerca de ello podemos hacer una simulación de movimiento y esto sería todo nuestro primer análisis térmico